Y vamos con la información hasta la Fiscalía Departamental de Potosí con Carlos Villena para conocer mayores detalles sobre los hechos ocurridos en horas de la madrugada en el Tribunal Electoral Departamental. Vamos a conocer esta información. Sí, compañeros, y a propósito de los incidentes suscitados en la noche y la madrugada en el Tribunal Electoral Departamental de Potosí, vamos a conocer la versión oficial de la Fiscal Departamental, Roxana Choque, que nos va a comentar acerca de estos hechos que ocurrieron hoy por la madrugada. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotros hemos recibido una llamada indicándonos de posibles fraudes electorales. Inmediatamente hemos constituido a los fiscales de comisión en inmediaciones del propio Ministerio Público y otro grupo en instalaciones del Tribunal Electoral. De haberse verificado, seguramente nosotros iniciamos de oficio la investigación. Pero entiendo que se ha tratado de una mala información y algunas preguntas que la población tenía sobre el porqué de unas anforas de un domicilio particular. Ya entiendo que a estas horas el Tribunal Electoral ha aclarado, pero nos hicimos presentes ante el Tribunal Electoral en inmediaciones de este domicilio particular. Pudimos coordinar con el presidente del Comité Cívico, el señor Pumari, personal del Tribunal Electoral, el comandante de policía, investigadores también se hicieron presentes para ver qué es lo que estaba sucediendo. Y, reitero, se verificaron algunas ánforas al azar y entendieron que no era un tema tan irregular como se pretendía ver. Sí se estaba cuestionando el contrato de alquiler que no precisamente constituye un delito electoral. Seguramente eso ya verificarán. Pero bueno, ha sido un incidente, entendemos, de falta de información a la población que está haciendo seguimiento de este escrutinio, de este reconteo de votos. Ahora, no existe ninguna denuncia formalizada. En caso de hacerlo, ustedes como Ministerio Público van a indagar sobre este hecho? Bueno, por supuesto que sí, ante la comisión de algún tipo penal y en este caso delitos electorales, nosotros vamos a intervenir de manera directa. De hecho, ahora en horas de la mañana también personal del ministerio o los fiscales se están constituyendo inmediaciones del Tribunal Departamental para verificar que no se esté suscitando algún hecho que merezca una investigación penal. Obviamente los temas administrativos no los podemos ver por mandato legal, no es parte de nuestra competencia, pero sí, de ocurrir algún tipo de delito o alguna conducta que se adecua a algún tipo penal, nosotros vamos a intervenir de manera directa. Anoche, bueno, tuvimos la noticia en horas de la madrugada, entre las doce y media y una de la mañana, hemos tenido un trabajo continuo y estamos permaneciendo, los fiscales no se han retirado, han estado continuamente y en este momento también están haciendo alguna verificación. Muchísimas gracias a la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque. Compañeros, este es el panorama a propósito de la situación en la Villa Imperial.